Desde el Riachuelo, por La Boca, recién les mostraba en el video anterior, si lo ven, el Banco Italiano Acá hay otro banco, Ítalo, no sé qué, miren, miren lo que son estos edificios abandonados, ¿lo ven? Totalmente abandonados, acá nos va a matar un bondi a nosotros Banchero, Banchero acá, sucursal La Boca, tapicería Banchero Voy a apurarme gente porque acá me estrolan, hay mucho tráfico, así que seguimos La Boca al Sur Voy a dejar que pase este colectivo, zona de cantinas de La Boca Zona de las cantinas, acá, acá viene la cantina Miren lo que es esto Más cantinas Ahora voy a seguir derecho, acabamos de pasar por abajo el puente Avellaneda Seguimos por La Boca Y ahora lo que vamos a ver, miren, las construcciones típicas de La Boca, de chapa Una cosa realmente bellísima, tiene un encanto esto Impresionante Miren Miren esta esquina acá, ¿la ven? Me voy a meter un poquito en contramano acá, pero para que nada más que para que ustedes vean Ahora voy a agarrar la ciclovía Ahí estamos por adentro de la ciclovía, entonces Esto es dando vueltas por el barrio de La Boca, Argentina, Buenos Aires O Buenos Aires, Argentina Ahí se ve bien la autopista Acá hay una villa, por supuesto, un barrio de emergencia Ahora lo voy a enfocar Para que ustedes lo vean ¿Lo ven? Bien Voy a seguir la ciclovía ahora Esta ciclovía nos va a llevar Bien, bien contra el riachuelo Estamos bien contra el riachuelo Ahora ¿Sí? Por la calle Caboto Acá hay un bodegón de La Boca La buena medida Miren qué lindo Qué lindo Y el olorcito asado que hay acá El olorcito achori asado Es una cosa Que es una locura MTB, Buenos Aires Gracias por ver los videos Gente y suscribirse al canal Seguimos Por el barrio de La Boca La policía La autoridad Estos edificios, ¿no? Miren lo que son Es impresionante, ¿no? Es por momentos una escenografía de una película De una película O sea Bueno, esto es lo que tiene La Boca, ¿no? Aparte de la historia del barrio La antigüedad Tiene algo que no tiene en otros barrios De la ciudad de Buenos Aires Mucho más nuevos Por hermanos Una fábrica también vieja Aján París, ¿no? Gracias.